vamos con José Urtecho al tránsito. Avenida Tiradentes con avenida San Martín en dirección este oeste. Hay una patana involucrada en este accidente y está atravesada en la San Martín, es decir, los vehículos que van transitando en la San Martín en dirección este oeste no pueden cruzar en la Tiradentes, tienen que girar a la izquierda hacia la avenida Yonefe Kennedy. La Tiradentes también se muestra bastante complicada desde la calle Héctor Homero Hernández Vargas en dirección norte-sur. También se está complicando el tránsito local de la Yonefe Kennedy con avenida Tiradentes en dirección este oeste, es decir, los que vienen desde la Ortega, hacia la Tiradentes, y también se aprecia un incremento importante en la Tiradentes en dirección sur- norte, es decir, los que van desde la Fantino Falco hacia la Yonefe Kennedy. La patana está atravesada en la San Martín, hay un autobús también involucrado, una persona lesionada en el lugar. Se está trabajando en este momento en movilizar esta patana para poder abrir el tránsito nuevamente en la San Martín en dirección este-oeste. Ruta alterna es utilizar la avenida López de Vega, la cual está completamente viable en ambas direcciones. Está completamente viable en dirección norte-sur y así evita este congestionamiento de importancia en la avenida Tiradentes en dirección hacia la avenida Yonefe Kennedy. La Kennedy lenta hace su vida al elevado de la Ortega y Gasset, y en sentido contrario, se aprecia lentitud desde el elevado de la Doctor de Filló. En el polígono central se aprecia lentitud en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln con Roberto Pastoriza en dirección norte-sur. Pudiera mudar como ruta alterna a la Winston Churchill, pero también está complicada desde la Maxerick y Surreña hasta su llegada a la veintisiete de febrero. Ruta alterna para la avenida Abraham Lincoln es la Tiradentes. Está viable en dirección norte-sur a partir de la Kennedy debido al problema que tenemos en la San Martín Kennedy en dirección norte-sur. La Ortega y Gasset está lenta desde la Pantino Falco hasta su llegada a la Yonefe Kennedy. También tenemos lentitud de importancia en la avenida Abraham Lincoln con veintisiete de febrero en dirección hacia la veintisiete desde la avenida Bolívar. Dos puentes generando congestión habitual, el puente Juan Bosch desde la avenida San Vicente de Paul, el puente Mella desde la calle tres del sector de la Villa Olímpica, y estamos sugiriendo utilizar el puente flotante para circular desde la zona oriental. En Santo Domingo Oeste, lentitud en el tránsito en la intersección de las avenidas prolongación veintisiete de febrero con Isabel Aguiar, y también se aprecia lentitud en la rotonda de la Plaza de la Bandera, a los que vienen transitando desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional, y también los que vienen transitando desde la avenida Riquillo hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera en dirección sur norte. Si giran a la derecha, en la veintisiete de febrero, van a encontrar lentitud en el tránsito en el desnivel de la avenida Núñez de Cáceres, y desde aquí hacia el túnel de la veintisiete de febrero. Esto es lo que tenemos, y volvemos con ustedes al estudio. Gracias surtecho, buen día para ti.